¿Por qué una emoción no gestionada puede desencadenar una enfermedad? Hoy vamos a hablar del periodo refractario, es decir, el tiempo en que mantenemos una emoción al punto de que ella controle nuestra vida y sea el patrón desde donde opera nuestro comportamiento. Cuando hay un estímulo, lo primero que sucede es una reacción psicofisiológica que nos puede provocar amor, alegría, tristeza o ira. A eso le llamamos emoción. Cuando mantenemos esa emoción durante muchos días y un pensamiento autoinfligido es allí donde esa emoción se convierte en un sentimiento, es decir, seguir recordando todos los días el estímulo que me lo provocó. Si ese sentimiento lo mantengo durante semanas y meses, se convierte en un estado de ánimo y ya empieza a ser parte de mi temperamento. Y por último, ese temperamento si lo mantengo durante años, se convierte en un rasgo de personalidad. Recapitulemos, emoción, sentimiento, estado de ánimo y rasgo de personalidad. Ese es el periodo refractario. Entonces, las emociones que enferman son el miedo, la ira y la tristeza. No porque sean malas, porque realmente ellas son funcionales. Ellas empiezan a enfermar cuando yo no me permito gestionarlas oportunamente. Y lo que dejo es un periodo refractario muy largo con ellas y mi cuerpo biológicamente tiende a responder con una sintomatología física. ¿De qué quieres ser un maestro? ¿De la rabia? ¿De la ira? ¿De la tristeza? ¿Del miedo? ¿O prefieres ser un maestro del amor? Porque ese periodo refractario también lo puedes usar de manera positiva con emociones que aporten a tu salud.